Ocho en punto de la mañana, muy buenos días a todos los televidentes que se conectan a nuestro podcast, Hablemos de Enfermería. El día de hoy abordaremos un tema bastante importante y necesario para el mundo de enfermería. Vamos a hablar sobre una de las teoristas y una de las teorías más influyentes en los últimos tiempos. Ella es Hildegard Peplau. Para abordar un poco más el tema a fondo, tengo conmigo a varias invitadas que nos van a hablar un poco más sobre esta gran teoría, sobre el impacto que ha causado a nivel social y un poco más sobre su historia. Recuerden que si tienen preguntas, pueden hacerlo por medio de Instagram en el hashtag Hablemos de Enfermería Peplau. Ahora sí, para darle pie a este gran tema, tenemos por vía telefónica a una de las grandes investigadoras sobre esta teoría que nos espera al otro lado del mundo. Ella es Elisabeth Torres. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más sobre esta gran teoría. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Elisabeth Torres. Soy investigadora de la teoría de enfermería y en esta ocasión voy a compartirles sobre la obra de Hildegard Peplau. Bueno, a Hildegard Peplau se le considera la madre de la enfermería psiquiátrica. Su principal aportación en este campo es que fundó la enfermería psiquiátrica moderna con un concepto educador e innovador. Ella fue defensora de los enfermos mentales y de la educación superior para la formación de las enfermeras. Estas aportaciones supusieron en el momento una gran controversia, la cual enfrentó con valentía y determinación. Hildegard fue partícipe de los avances profesionales educativos y prácticos en la enfermería y su trabajo puede ser considerado como pionero en el campo de la enfermería, proporcionando a la enfermería un método significativo para la práctica autodirigida en un momento en el que la medicina dominaba el campo de los cuidados sanitarios. Muchísimas gracias Elizabeth. Ahora, basados en lo que acabamos de escuchar, que es muy interesante, basados en esto, ¿cómo podríamos decir, cómo ella inició, en qué se basó para iniciar esta nueva teoría que es tan importante, tan fundamental hoy en día para la enfermería? Para desarrollar su teoría, Hildegard se basó en otras más importantes, como son la teoría psicodinámica de las relaciones interpersonales, la teoría psicoanalista, la teoría de las relaciones humanas y el concepto de motivación y desarrollo personal. Se centró en conocimientos importantes de autores como Sullivan, Simons, Maslow y Miller. Claro que sí, Lizeth. Ahora, tengo entendido que ya tiene varias teorías, varias participaciones en el área de la salud, pero ¿cuál es esa que ha sobrepasado? ¿Cuál es esa que la lleva al límite y la que hasta ahora la mantiene como una de las mejores teorías? Su teoría más destacada fue la de las relaciones interpersonales, una teoría inmediata que se centra en la relación entre la enfermera y el paciente y que construyó a partir de sus experiencias personales y prácticas con un enfoque inductivo basado en las observaciones aplicadas de su trabajo clínico y su entorno. Así es Elizabeth. Con respecto a la teoría, pues yo les quiero hablar un poco más sobre esto. Efectivamente sí es ese rol que ella busca, esa relación que ella busca entre paciente y entre enfermero. Ella dice que esta relación puede llegar a ser una influencia terapéutica no solamente para pacientes sino también para el enfermero. En su teoría ella propone lo que son cuatro fases diferentes de esta relación paciente-enfermero. Tenemos la primera que es la orientación. Ella pone aquí un ejemplo de un individuo o un paciente que simplemente está en un escenario de una enfermedad, por ejemplo. O está en un escenario en donde se encuentra vulnerable y busca siempre su reacción, va a ser buscar ayuda, buscar alguien que lo pueda guiar, alguien que lo pueda aconsejar. Y en este caso ella dice que nosotros como enfermeros seríamos ese alguien. Lo que lleva a la segunda fase que es la identificación, donde el enfermero tiene que facilitar la exploración de los sentimientos para ayudar a la persona, para que se desenvuelva en su enfermedad o en su duelo o en el momento que esté pasando. Y lo que lleva a la explotación, ahí es cuando el paciente empieza a sacarle el mayor beneficio que vamos nosotros brindándole a él. ¿Qué hacemos nosotros en este momento? Proponer nuevas metas. Y entre esas proposiciones de nuevas metas nos lleva a la cuarta fase, que es la de la resolución, en donde nosotros como enfermeros ya, digámoslo así, mandamos a, teniendo en cuenta y teniendo ya identificado el problema o la situación, mandamos a remitir a este paciente, ya sea a una ayuda en apoyo social o a un especialista o a una unidad de cuidados, que sepamos que les van a atender especialmente al problema de este paciente. Bueno, por otra parte, en esta misma teoría, Peplau nos habla de diferentes roles de la enfermería o diferentes roles que una enfermera puede tener con un paciente. El primer rol de enfermería es el rol del extraño, cuando el paciente y la enfermera no se conocen. ¿Qué es lo que nos dice aquí Peplau que debemos tener en cuenta? Ya debemos no prejuzgarle a los pacientes ni tener en cuenta lo que hace, lo que no hace, sino manejarlo de una manera holística, sin ver, digamos, más allá de los errores. Por otra parte, tenemos el rol de administradora de recursos, que es la enfermera que ofrece respuestas a la necesidad del paciente. Es la que le dice, usted tiene esto o esto, puede ir a este lugar o a este otro lugar. Es la enfermera que le brinda esos recursos necesarios. Tenemos el rol de educadora, que es la que le explica procedimientos, le explica complicaciones, explica al paciente lo que puede causar un medicamento o un tratamiento, las posibles soluciones, o esa, sí, en general, esa enfermera que brinda información que se esté, pues, sugiriendo. Tenemos el rol del líder, que ayuda al paciente a asumir las tareas que tiene a su alcance mediante una relación de corporación y participación actividad. Esa enfermera que todo el tiempo está cuidando al paciente, encargándose no solamente a esos medicamentos, sino teniendo un cuidado holístico, teniendo en cuenta a los familiares, al estado laboral, el estado económico, el estado de estatus, y demás cosas sobre el paciente. Tenemos el rol de consejera, pues, que es esa enfermera que brinda consejos, brinda información que puede ayudar al paciente a tomar una decisión. Entonces, aquí tenemos estos que son los roles de enfermería que nos brinda esta teoría. Bueno, y comenzamos a recibir preguntas que nos están haciendo por el hashtag Hablemos de Enfermería Peplau y nos dicen que, aparte de esta teoría de relación enfermera-paciente, ¿qué otras teorías o qué otros aportes ha hecho esta gran teorista? Peplau publicó un modelo en el que integra las teorías psicoanalistas, el aprendizaje social, la motivación humana y el desarrollo de la personalidad, llamado interpersonal relations in nursing, en el que conceptualiza al paciente como compañero en el proceso de enfermería. Para llevar a cabo su teoría, se apoyó en los cuidados de la enfermería psicodinámica. Para ello, entendía que era importante nuestra conducta para poder ayudar a los demás y así aplicar los principios de las relaciones humanas en su obra de relaciones interpersonales en enfermería, ella resalta la influencia de la personalidad en los pacientes y en el aprendizaje. Mientras éste reciba cuidados, la meta de la enfermería, por tanto, debe apuntar hacia el desarrollo y la maduración personal de ambos. Para Peplau, la enfermería es un instrumento educativo, una fuerza de maduración que apunta a promover la personalidad, el movimiento de avance hacia una vida creativa, constructiva, productiva, personal y comunitaria. Vamos a continuar a responder todas las preguntas que nos han hecho por medio de Instagram. Y bueno, una de las preguntas más frecuentes que nos han hecho es cuáles son los conceptos metapragmáticos que Peplau utiliza para sus teorías. Entonces vamos a empezar a contestar esta pregunta. Iniciamos por lo que sería el entorno. Ella no hace referencia explícita sobre este concepto, pero sí vemos dentro de su teoría que ella busca que las enfermeras conozcan dentro del cuidado al paciente el entorno de dónde viene, de dónde se desenvuelve y a dónde va a volver, digamoslo así, después de estar dentro del hospital. Por otra parte tenemos lo que es la salud. Ella conoce la salud como un proceso interpersonal y psicológico, en donde dice que el individuo tiene unos procesos propios hacia una vida creativa, constructiva, personal, interpersonal. Ahora continuamos con lo que sería la enfermería. Para Peplau ella dice que esto es una interacción entre proceso significativo, terapéutico y igualmente interpersonal. Por otra parte ella nos dice que la enfermería es una relación que se debe forjar entre enfermero y paciente para el bien de la salud del paciente. Bueno, pues ya conocimos mucho más a fondo lo que son las teorías de Peplau y cómo se manejan. Ahora queremos saber más sobre la vida de ella, sobre su historia, sobre cómo inició todo este proceso de su carrera y los demás logros que tenía a lo largo de la vida. Para ahí tenemos a una corresponsal, que es colega y amiga, Andrea Zambrano, que se encuentra en este momento en un lugar bastante hermoso. Hola Andrea. Hola a todos nuestros televidentes. Bueno, hoy nos encontramos en el pueblo de Sherman Oaks, en el estado de California, Estados Unidos, en la casa en donde falleció Hildegard Peplau. Y hoy vamos a comentar un poco sobre su historia, sobre su biografía, sobre lo que hizo y aportó a la enfermería, sobre su modelo teórico. Bueno, Hildegard Peplau es considerada como una de las enfermeras más importantes de la historia y como la madre de la enfermería psiquiátrica. Hildegard Peplau es la hija de Gustave Yolive Peplau. Ella es la segunda de seis hermanos y nació el 1 de septiembre de 1909 en Riving, Pennsylvania. Peplau inicia su carrera como enfermera en el estado de Pennsylvania en 1931. En el año 1943, ella obtiene un bachillerato en psicología interpersonal en el School of Nursing, en el Bennington College de Vermont. Y así va subiendo su carrera. En un momento ella fue jefe directora de quirófano en el hospital de Poulston y después ejerció como jefe de personal de enfermería en Estados Unidos, en los hospitales generales. También fue reconocida por sus cargos en el ejército o en la Armada de Estados Unidos y por su investigación y docencia participativa en la enfermería psiquiátrica. En los años de la Segunda Guerra Mundial, Peplau trabajó en el hospital en el área 312 en Inglaterra, en donde se encontraba un hospital psiquiátrico. Hildegard Peplau desde el año 1943 hasta el año 1945 se desempeñó como enfermera en el Cuerpo de Salud del Ejército de Estados Unidos, específicamente en la estación hospitalaria del campo 312 en Inglaterra. Y allí se encontraba la Escuela Americana de Psiquiatría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hildegard Peplau tuvo su maestría en enfermería psiquiátrica en el The Teacher College, Colombia, en Nueva York. Durante estos años, en los años 40 y los años 50, ella realizó trabajos y se esforzó para crear un programa de posgrado en psiquiatría para enfermerías. Hildegard Peplau en 1969 fue parte de la directora ejecutiva de la American Nurses Association y en 1970 se convirtió en la presidenta de esta asociación. Después, en el año 1994, se incorporó a la American Academy of Nursing Living Lenten y en 1995 apareció en la lista de las 50 grandes personalidades americanas. Finalmente, Hildegard falleció el 17 de marzo de 1990 en Sherman Oax, en el estado de California. Después de su fallecimiento, 7 años después, a Hildegard Peplau se le otorgó el premio Christian Rayman en el ICN en el Congreso de 1997. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar pendiente de la transmisión de podcast Hablemos de Enfermería. Vamos a seguirnos conectándonos, recordad, en todos los viernes a esta misma hora. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Adiós.